Bienvenidos a este video en donde vamos a estar resolviendo esta integral definida. Te invito a que pauses el video y lo intentes resolver por ti mismo, por ti misma, para que veas ahorita cómo sería el proceso. Mira que tenemos ahí la integral de menos uno a uno de esa expresión matemática. ¿Listo? ¿Ya? ¿Lo intentaste? ¿Lista? Empecemos entonces. Como siempre, antes de arrancar con nuestra explicación, invitarte a que te suscribas aquí al canal, que actives las notificaciones y que formes parte de nuestra comunidad. Puedes seguirnos en las redes sociales, te puedes unir al canal y conocer también nuestra página web, que el enlace está aquí. Puedes conocer nuestro servicio Epsilon Plus, que puedes disfrutar de 15 días completamente gratis para que puedas disfrutar de todos los beneficios. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Mira que tenemos la integral de menos uno a uno, es una integral definida. Aquí hay cosas importantes que tú tienes que tener presente. Recuerda que al ser una integral definida, tú la puedes pensar como el área bajo una curva. Y en este caso, técnicamente, ojo, técnicamente, tú podrías decir esto. Dime si sí o si no. Que es la integral desde menos uno hasta uno de una función, que f de x es eso, f de x de x. Entonces, en el fondo, tú estás buscando el área. Si nosotros decimos lo siguiente, atención para que veas algo. Si f de x es igual, entonces, a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, la pregunta técnica es cuál sería la gráfica de esto. Entonces, tú puedes empezar, te invito a que vayas al tema de funciones donde enseñamos a graficar esto. Tú puedes empezar con la gráfica de x al cuadrado, luego con la gráfica de menos x al cuadrado, luego con 4 menos x al cuadrado. Te vas a dar cuenta que es una parábola que abre hacia abajo, que toca en el número 4. Y luego, si sacas esta gráfica, vas a ver que es un pedacito nada más de toda la parábola y un poquito más aplastada. Te invito a que en el tema de funciones se profundiza así. Pero aquí lo voy a hacer de otra manera. Normalmente nosotros decimos que f de x es y, ¿sí o no? Si f de x es y, ¿qué pasa si yo te digo que y es igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado? ¿Qué pasa si elevamos a ambos lados al cuadrado? Me quedaría y elevado al cuadrado igual a 4 menos x al cuadrado. Me quedaría más menos ese valor. Pero vamos a quedarnos con la parte positiva solamente para que pueda ser una función. ¿Qué pasa si lo reescribimos un poquito? Mira que de allí, al reescribirlo, técnicamente es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estamos hablando entonces de que esto es una circunferencia. Si esto es una circunferencia, en el tema de geométrica analítica hablamos de la ecuación de la circunferencia. Sería una circunferencia de radio 2 porque sería el número 4, es el radio al cuadrado. Y técnicamente al dibujarla quedaría así nuestra gráfica. En otras palabras era la parábola, ¿ok? Era la parábola que venía así, pero al colocar la raíz cuadrada se aplasta un poquitín. Entonces, en el fondo, si nosotros queremos la integral de menos 1 a 1 de esa función, es integrar esta gráfica que está aquí. Entonces, yo te invito a que pauses el video y que escribas lo que necesites, porque voy a quedarme solamente con lo que sería la integral y lo que sería para nosotros el gráfico que vamos a utilizar para realizar la integral. Observa que al ser desde menos 1 hasta 1, para nosotros al final lo que nos interesa es integrar lo que estaría entre este pedazo, ¿ok? En este intervalo básicamente. Lo que vamos a integrar nosotros es lo que está aquí debajo de la función, lo que estoy resaltando, por así decirlo, dentro de lo que es nuestro gráfico. Lo demás no nos importa. Entonces, ya vimos que técnicamente es una circunferencia y podemos decir que hay simetría. Atención con lo que te voy a mencionar ahorita para poder realizar esta integral, porque es una elegancia. Observa lo siguiente. Queremos integral desde menos 1 hasta 1. Es decir que si nosotros nos dedicamos, por así decirlo, va a quedarnos con la porción, por así llamarlo, que vamos a integrar. Mira cómo lo vamos a representar aquí lo más bonito posible. ¿Ok? Mira que técnicamente el área que vamos a buscar nosotros sería esta que está aquí bajo la curva. ¿De acuerdo? Entonces, déjame un momentico que voy a colocar esto lo más horizontal posible. Ya voy a terminar. Ah, pues. Entonces me puso un poquito fastidioso, pero ahí vamos. Ahí vamos, muchachos. Ok. Ahí está el pedacito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros querer hacer la integral, resulta que tenemos que calcular el área que hay en este pedazo. Tenemos que calcular esta área. Formas de calcular esa área infinita. Infinita, 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 muchachos. De hecho, mira que tú podrías hacer esto. Picas aquí. Picas acá. Y mira que tendrías un pedazo que voy a pintar de verde aquí, que es lo mismo que lo que está de este lado. Y otro pedazo que al final es como una porción de una pizza. Aquí sería ya geometría directa. Pero aplicando lo que sería la simetría de nuestro ejercicio, atención a esto. Si el área que estoy pintando de verde es exactamente igual al pedazo de área que voy a pintar de naranja, entonces, en vez de estar haciendo la integral desde menos uno hasta uno, vale con calcular la naranja y multiplicarla por dos. ¿Me explico? O la verde y multiplicarla por dos. En otras palabras, la integral, people, la integral quedaría así, que es lo mismo que tú integres desde cero hasta uno, por ejemplo. Vamos a hacer la integral desde cero hasta uno de la misma expresión, pero, pero, eso solamente sería el pedazo que voy a pintar ahorita de naranja. Solo desde cero hasta uno es este pedazo. Si queremos que sea todo lo que nos habían pedido, pues técnicamente tocaría multiplicarla por cuánto? Multiplicarla por dos. Entonces, esta es una manera de, ¿ok? Para que sea como más sencilla y más amena. Entonces, mira que es dos veces la integral desde cero hasta uno. Ahora, nos vamos a quedar con este gráfico para que veamos cómo es, básicamente, el proceso de analizar y de separar para poder calcular el área que nosotros estamos buscando. Entonces, mira. De cero a uno, a nosotros nos interesa saber quién sería ese punto que está allá arriba. O sea, a nosotros nos interesa saber quién es este punto en el eje Y. Y ese punto en el eje Y es la imagen de ubicar el número 1 en X. Es decir, que si nosotros tomamos la función y evaluamos el número 1, nos va a dar ese valor que está allí. ¿Y sabes por qué es importante? Porque al final, eso sería el área de un triángulo. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Y para tú saber el área de un triángulo, necesitas la base, que ya aquí sabemos que es 1. Y necesitas la altura, que esa altura es ese punto que está allí porque es la imagen que tiene ese valor en Y. ¿Qué vamos a hacer? ¿Adivina qué vamos a hacer? Pues a la expresión que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que la expresión, ¿quién es? La expresión aquí sería la raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado. Es como si eso fuese nuestra función. ¿Qué pasa si tú colocas el 1 allí? ¿Qué pasa si X vale 1? ¿Qué resultado obtienes? Pues 1 al cuadrado 1, 4 menos 1, 3. Tendrías la raíz cuadrada de 3. Quiere decir que ese puntito que está allí en el eje Y, ojo, en el eje Y, valdría, atención a esto, que en el eje Y tendría un valor, ¿de quién? Técnicamente, de la raíz cuadrada de 3. Pero yo me voy a quedar un momentico con esta porción del gráfico para volver a colocarlo aquí abajo y ahorita lo vamos a utilizar. Ya tú vas a ver por qué es importante tenerlo ahí a la mano que ahorita lo vamos a utilizar. Ahora bien, atención. Ya ese número sabemos que es raíz de 3. Ya separamos la integral en dos pedazos y vamos a hacer es este. Quiere decir que esa integral que está allí sería esta área que llamé área 1, que es el área de este triángulo, más esta porción que está aquí, que podría decirse que es como una porción de pizza. Y nosotros en geometría, en el tema de geometría, te invito a que estando en Epsilon Plus, busca el tema de geometría y busca el área de un sector circular que está demostrado de dónde sale y todo. Lo voy a utilizar aquí ahorita. Mira que aquí necesitamos saber cuál es ese ángulo. Pero ya demostramos que esto es un círculo. Si eso es un círculo, entonces mira que nosotros la distancia que hay desde el origen hasta el punto más alto es 2. Quiere decir que esta distancia que está aquí, que técnicamente es como la hipotenusa de ese triángulo, ya sabemos que vale 2. Quiere decir, otra vez te lo menciono, que el radio de esto al ser 2, tendríamos que este sector circular que está aquí. Esto es un pedacito que podría decirse que es un sector circular. Ese sector circular sería el área que nos faltaría. Entonces, atención, el área 1 es el área del triángulo. Entonces, voy a colocar aquí área total, el área que estamos buscando, sería para nosotros el área 1 más el área 2. Entonces, el área 1, el triángulo. Área total de lo que necesitamos es el área 1 más el área 2. ¿Quién es el área 1? El triángulo. ¿Quién es el área 2? El pedacito que tendríamos acá. Entonces, people, para nuestra integral, ¿sería quién? Dos veces la sumatoria del área 1 más el área 2. Es decir, dos veces esa área total que acabamos de marcar nosotros, que es dos veces a 1 más a 2. Entonces, nos vamos a dedicar ahora geométricamente a calcular el área 1 y el área 2. La primera gráfica es para demostrar la simetría. ¿Ok? La primera gráfica es para demostrar la simetría de nuestro ejercicio. Y con eso, lo que estamos haciendo es, luego de que nos damos cuenta que es simétrico, lo picamos, sacamos la cuenta, y ya podemos demostrar a nivel geométrico que todo fluye y todo tiene sentido. Ahora vamos a calcular el área 1 y el área 2. Por eso hice los gráficos abajo. Espero que hasta el momento esté quedando todo muy, muy, muy claro. ¿Ok? Entonces, el área 1 es fácil. La base del triángulo es 1, la altura del triángulo es raíz de 3, y sería 1 por raíz de 3 entre 2. ¿Ok? O sea, ahí no hay pérdida. Vamos a bajar aquí un poquito. Entonces, vamos a calcular en este gráfico el área 1, en el gráfico de allá. ¿Ok? Esa área 1, ¿quién sería para nosotros? Ya vimos que el área 1, por ser un triángulo, es base por la altura dividido 2. La base es 1, sería entonces 1 por raíz de 3, 1 por raíz de 3, que es la altura dividido 2, y ya sabemos que el área 1 es raíz de 3 sobre 2. O sea, ya ahí no hay nada que hacer. Ese es el valor del área 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular el valor del área 2, que sería el sector circular. Y para ello necesito que prestes muchísima atención. Para el área 2, por ser un sector circular, ¿Ok? Por ser un sector circular, recuerda que el área de un sector circular sería 1 medio del ángulo por el radio elevado al cuadrado. Si el ángulo es 2 pi, es decir, la vuelta completa, sería 2 pi entre 2 por el radio al cuadrado, y te queda pi por el radio al cuadrado. Este sería el área de un sector circular. Entonces, ¿Qué significa eso? Que necesitamos saber cuál es este ángulo de aquí. ¿Y por qué es un sector circular? Porque ya al principio te dije que para nosotros, para nosotros, se puede decir que esa función es una porción del círculo. Ahora, ¿De dónde sacamos nosotros ese ángulo? Trigonometría, compadre. Ya sabemos que podemos construir este triángulo que está acá. Mira que este triángulo que está aquí, que va a pintar de rojo, este triángulo que está acá, ya sabemos cuáles son sus dimensiones. ¿Sí o no? Este lado vale 1. El cateto opuesto de alfa vale 1. El cateto adyacente de alfa vale raíz de 3. ¿De acuerdo? El cateto adyacente de alfa vale raíz de 3 y la hipotenusa vale 2 por el radio del círculo. Entonces, con ese triángulo vamos a sacar alfa. ¿Quién sería alfa? Vamos a bajar aquí un poquito. Sabemos que, vamos a hacerlo con el seno. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto de alfa en el dibujo es 1 y la hipotenusa sería 2. O sea, ahora que para alfa el cateto opuesto es este y la hipotenusa es 2 sería 1 medio. Seno de alfa fue 1 medio. Entonces, si alfa entonces es el arcoseno, es decir, seno a la menos 1 de 1 medio, es preguntarte qué número le saqué yo el seno, qué ángulo, perdón, qué ángulo le saqué yo el seno y me dio 1 medio 30 grados. Pero 30 grados lo tenemos que representar en radianes que serían pi sextos. ¿Quiere decir que alfa es pi sextos? Si alfa es pi sextos, ya con eso tenemos cuál es el área 2. El área 2, vanita, sería entonces 1 medio de pi sextos por el radio al cuadrado. El radio del círculo es 2. Entonces colocamos aquí por 2 al cuadrado y saquemos la cuenta. 2 al cuadrado 4 sería 4 pi sobre 12 y mira que 4 pi sobre 12 simplificando daría pi tercios. ¿Sí? Entonces el área 2 estamos encontrando que sería pi tercios. Ya tenemos el área 1 y el área 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos vamos al gráfico original, a este gráfico original que tenemos aquí, mira que este pedacito vale pi tercios. ¿Ok? Vamos a escribirlo así bien bonito. Este pedacito vale pi tercios y este pedacito vale raíz de 3 sobre 2. quiere decir que esos 2 sería la suma del área que sería de 0 hasta 1. ¿Por qué se multiplica por 2? Porque del lado de allá tienes otro pedazo que vale pi tercios y otro pedazo que sería raíz de 3 sobre 2 que sería el área bajo la curva que es la integral definida que nos están pidiendo. Entonces sustituyendo esas dos expresiones que están allí vean por favor que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar esto, me voy a poner aquí yo más pequeñito. miren cómo quedó geométricamente tan bello toda nuestra explicación. ¿Sí o no? ¿Te gustó o no te gustó? Entonces mira, de aquí lo que hacemos para cerrar con el ejercicio es lo siguiente. Ya sabemos que si el área 1 nos dio raíz de 3 sobre 2 porque era el área del triángulo y el área 2 nos estuvo dando pi tercios ¿Ok? Si la unidad de centímetros es pi tercios centímetros cuadrados y el otro sería raíz de 3 sobre 2 centímetros cuadrados. No, no pasa nada. Le importa la unidad. Entonces mira que ya tenemos las áreas esa sumatoria esas dos expresiones pues básicamente nos va a dar a nosotros cuál sería la integral. Dos veces ¿quién? Raíz de 3 sobre 2 más pi tercios. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres lo organizas lo simplificas ¿Cómo te sientas? ¿Cómo? Tú puedes decir que eso es raíz de 3 más 2 pi tercios. Ahí técnicamente si hice la sumatoria de las dos áreas. ¿Ok? Multipliqué por 2 y mira que en el gráfico que tenemos aquí raíz de 3 sobre 2 más raíz de 3 sobre 2 es un raíz de 3 y pi tercios más pi tercios es 2 pi tercios. Entonces técnicamente es esto que está aquí abajo. ¿Cómo cerramos un ejercicio en Epsilon Academy siempre? diciendo que la integral que nos están pidiendo esa integral definida es igual a raíz de 3 más 2 pi tercios. Dejamos allí nuestra expresión y vean que geométricamente se pudo resolver esto de una manera pero espectacular. ¿Te gustó? Espero que haya sido así tanto como a mí. Recuerda que puedes repasar esto en el tema de geometría cómo calcular el área de un sector circular cómo darte cuenta que esa gráfica es una circunferencia cómo graficarla con las técnicas que vimos en funciones hay muchas cosas aquí que están implementadas y mira que para nosotros acá es lo elemental para engranar absolutamente todo y de esa manera queda mucho más claro. Nos vemos en un siguiente ejercicio. ¿Te parece? Chau chau. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.